ya te salió el nuevo héroe chonryu recuerda que tenemos un nuevo banner y una nueva arma y en donde este personaje es de alcance y de elemento luz va a tener un puño todopoderoso de la montaña shen que va a disparar ahora para infligir daño a distancia él con su arma va a tener una reducción de defensa a distancia para los personajes para los enemigos que está atacando que está por tres segundos así que básicamente aquí tenemos un banner de luz de inicio él tiene un bono de daño a distancia 50% así que lo que yo recomendaría es que tires por él tenemos también a mark 99 tenemos a gabriela y a eleanor salvo por mark 99 ellos ellas tres serían bueno ellos tres serían parte del equipo de luz a eso le puedes aumentar a tinia al menos para esta actualización o alguien que reduzca defensa con marca y tendremos pues la verdad que ver las cadenas y demás pero de inicio si es un personaje muy muy recomendado porque junto con camel y junto con nary van a tener esa reducción de defensa a distancia tenemos un evento por dos de potenciador en mazmorras tanto de recursos como de evolución entonces ustedes van a tener un por dos después del por tres son 10 siente café para el por tres y después de que se acabe se tienes el por dos eso es para el resto del café antes así que una buena recomendación sería que aproveches para subir todos los personajes a cinco estrellas que te faltan por subir de los que ya tienes y después ya sea más morra de ítems para conseguir algunos martillos o más morra de oro para conseguir metales la experiencia realmente ya no se necesita se la dan en casi todos los demás y bueno vaya ve subiendo los personajes conforme puedas tenemos la ronda 2 de las hazañas en la ronda 2 tenemos hasta la torre de oscuridad 53 y la torre de agua 53 la misma mecánica que con la luz y de oscuridad y de fuego que aún tengo pendiente hacer la de fuego y tenemos también una dificultad de camasón nueva que habíamos visto ahora por acá con planta 15 para conseguir más puntos está ahorita lo vamos a ver con lobo arcade y también tenemos las dificultades bueno las dos logros para darle en ambos tipos de cooperativo debes ganar también en coliseo 30 veces y en la arena 10 veces sin embargo tú insiste no te preocupes si al principio salen jugadores muy fuertes solamente necesitas ganar 10 veces y recuerda no irte de frente la arena se trata de que puedas pegar de manera estratégica y este mapa realmente es casi para lanzar pura habilidad tenemos ahora sí el nuevo arcade saltando a casa en este arcade vamos a poder tener ahí a cana saltando para salvar a sus amiguitos de las garras de los buitres que están ahí volando esos pollos necesitan pues necesitan castigo porque ahí vamos a tener a los cachorritos y nos van a dar puntos a medida que avancemos está también la nueva novela cuentos de la montaña shen recuerden que aquí está la historia de chon rio bueno fue un poco criticada sin embargo ahorita lo van a poder ver es una novela entonces saquen sus palomitas y a disfrutar también tenemos el nuevo pase guardián de rachel regresa rachel el pase guardián recuerden que estos pases guardián traen 10 controladores en la versión nueva y también un arma en cuatro estrellas para aquellos que necesitan aún esa arma en la colección esa la pueden subir después a cinco estrellas y empezar a romper límite hay nuevos atuendos también hay en realidad pocos atuendos nuevos es para que aprovechemos para conseguir los de colección que están aquí están estas colecciones son más o menos una dos tres cuatro colecciones son tres o cuatro colecciones entonces aquí van a necesitar comprar eso si quieren esos bonos en el caso de raid re chiquita todavía no está ninguna colección casi seguro que después van a aparecer y tenemos a chun rio oscuro en los atuendos de arma está este nuevo cuento del zorro y hay un paquete con gemas 5.000 gemas por 20 piedras de cambio y 20 piedras de bloqueo entonces si ustedes son de los que compran las piedras de cambio por 300 gemas este paquete les conviene si ustedes no compran piedras de cambio en realidad éste lo pueden dejar ir y seguir tirando por personajes o las armas que les falten y completar otras cosas ya para terminar tenemos una nueva ilustración para clara que de hecho la tengo acá en el caso de clara ya salió en el servidor de japón y ya viene con la nueva ilustración clara va a estar aquí